La medicina del estilo de vida realmente nos sigue sorprendiendo y nos sigue dando sorpresas tanto a pacientes como a los médicos que estamos en el equipo. Quiero presentarles a uno de los participantes últimos de los últimos grupos del programa de medicina estilo de vida, don Mauricio. Un gustazo, muchísimas gracias. Pase don Mauricio. A ver don Mauricio, usted visitó nuestras oficinas. ¿Cuál fue el problema que traía? ¿Cuál era el problema de inicio? Bueno, realmente yo ingresé porque tenía que hacer un brusco cambio para bajar de peso debido a mi operación de mi tendón rotuliano. Y obviamente yo ya estaba prácticamente bordeando niveles muy altos de glucosa o niveles de colesterol bastante altos. ¿Glucosa hasta cuántos llegó? Me parece que hasta 110 tenía yo. Lo normal es 70, 100. Uno de glucosa. La otra era su presión. Sí, siempre me decían que tenía un fenómeno de la bata blanca que la presión es alta que me asustaba, pero no, no era así. Yo ya estaba comenzando a tener la presión bastante alta. ¿Cuánto manejaba de presiones? 140, 90, 145, 95. Sí, esa es la presión alta. Ahora, en la parte de triglicéridos, igual había otro problema. Sí, yo nunca he bajado los triglicéridos, nunca he tenido los niveles, siempre me he mantenido sobre los 200, 230, 240. Ahora, en este cuadro, ¿qué le decían normalmente en la consulta cuando usted buscaba consulta? Bueno, que prácticamente que mi metabolismo era ese o que simplemente tenía que hacer dieta, dejar de comer muchas cosas y que haga más ejercicio. Normalmente me decían que no coma fritos. Ya, ¿qué más? Y que baje las cantidades de alimentación y que coma cinco o seis veces al día para que no sienta hambre y que no me jodan. Vamos a explicar cuál es el problema de mucha gente como le pasa a don Mauricio, de lo que sucede. A ver, Mauricio, aquí lo que vamos es a ubicar los órganos que están comprometidos en el problema de salud que usted tenía, porque ahora ya van a ver los valores, son sorprendentes. Aquí tenemos su hígado. Usted me decía que tenía hígado graso siempre. Toda la vida. ¿Siempre le decían que hiciera hígado graso? Desde los 25, 26 años he tenido hígado graso. ¿En serio? Sí, como 20 y pico de años más de hígado graso. Usted era más gordito, ¿no? Realmente he llegado al límite. O sea, 220 libras por milímetro. O sea, la vez que vino ya estuvo full, full. O sea, lo que más había llegado. Sí, a lo que más llegaba. A ver, entonces tenemos aquí el hígado, ¿no es cierto? La función normal. Tenemos el páncreas y tenemos los músculos y aquí está la arteria donde llega. Cuando usted come, la convierte en esas bolitas blancas o esa bolita naranja que es triglicéridos o también le convierte en glucosa. Normalmente el trabajo es este. Cuando ya hay comida aquí o ya hay combustible que se llama glucosa, el páncreas suelta una sustancia que se llama insulina. Y esto lo que va a hacer es abrir las bocas del hígado y del músculo para que la glucosa entre y se mantenga entre 70 y 100. Usted estaba en 110. O sea, en una prediabetes. ¿Qué le decían los médicos de esto? ¿Sí le habían chequeado eso? Sí, que baje el consumo de harinas, realmente que baje. ¿Usted sí bajó el consumo de harinas? Lo que pasa es que la dieta que manteníamos nosotros desde el cafecito con el sándwich en la mañana y el cafecito con el sándwich en la noche. Y no bajamos los triglicéridos. Y no bajamos. A ver, vamos. Realmente no bajamos. Expliquemos esto. A ver, entonces viene esta, que es la insulina. Lo que hace es abrir la boca y la glucosa comienza a entrar. ¿Estamos claros? ¿Ya? Igual, viene acá porque el cerebro le manda al músculo, coge y si hay buena masa muscular, mejor. Abre la boca que podemos poner aquí así. Si estamos claros, viene la glucosa y logra entrar. Si es que entra toda la glucosa, usted se va a dar cuenta que los niveles de glucosa han bajado en arterias, se le hace un examen. Esto está bien, 70 a 100. La pregunta es, ¿por qué aumentaron los triglicéridos? ¿Sí? Y usted tenía niveles de insulina también. Alta. ¿Se acuerda? Alto. Véngase para acá. Vamos acá. Este es como estaba don Mauricio. Un hígado lleno de grasa. Así es. Lleno de grasa. Cuando el hígado está lleno de grasa, los músculos también están llenos de grasa. Entonces pasa algo interesante, Mauricio, aquí. Sale la insulina. Dice, bueno, hay que meter... Miren, está lleno de glucosa y de grasa también ahí. Entonces hay que meter acá. La pregunta es, ¿entra todo? No, imposible. ¿No entra, no es cierto? Entonces viene la insulina y trata de abrir la puerta. Y la célula dice, no te voy a dejar abrirlo porque estamos llenos. Si metes más, es como que usted se ha encerrado en un cuarto para 10 personas, 100. Y quiere entrar más gente y usted está en la puerta, ¿le dejaría entrar? Imposible. Eso cuando no abre la puerta y cuando no me dejan ejercer, entra, se llama resistencia a la insulina. ¿Y sabe lo que hace el páncreas? Como no me haces caso, te voy a mandar uno, te voy a mandar dos, te voy a mandar tres, y te comienzo a aumentar más insulina y más insulina para ver si alguno lo va a abrir. Ingresa. Esta insulina alta produce cosas interesantes que vamos a poner ahorita en la pantalla. Pero tenemos aquí, no entra el hígado porque su hígado estaba graso. El hígado y el músculo no están diseñados para tener grasa. Tienen otras funciones, pero no están diseñados para tener grasa. Igual, cuando venían al músculo, ¿podemos meter eso acá? No, pues... Tampoco, tampoco abre. Entonces, lo que pasa es que en la sangre comienza a haber esto, mucha insulina. ¿Estamos claros? Sí. Y como los triglicéridos, como la glucosa se comienza a amontonar aquí, hay unos panas de la glucosa que se llaman triglicéridos, que son estos que están acá. Entonces, ¿sabes qué? Mándame la glucosa y lo voy a convertir en qué? Triglicéridos. ¿Usted lo que ha hecho en actividad física y en alimentación es vaciar esto? ¿Vaciar esto? Obviamente, pueden entrar y los triglicéridos bajar. Ahora, ¿qué me preocupaba de usted, don Mauricio? Vamos a ver una cosa interesante aquí. Es decir, si usted tenía altos niveles de insulina, si estamos claros, porque no le hacían caso, mandaban más insulina, la resistencia a la insulina es culpable de la diabetes, hipertensión, retinopatía, disfusión eréctil, neuropatía, hígado graso, obesidad, cáncer, todo eso son. Es por eso que casi siempre a usted le estaba pasando eso. Ya era casi hipertenso y comenzó a aparecer la diabetes. ¿Estamos claros? Porque vienen del mismo problema, que la glucosa no puede entrar. No puede ingresar. ¿Le dieron alguna vez medicación? Una sola vez. ¿De qué le dieron? Era una medicación para limpiar un poco arterias y... Nada más. ¿Para bajar triglicéridos le dieron alguna vez? No, no, no. ¿Para la presión? Tampoco nunca tomaron. ¿No se dejó? No, no. O sea, yo sí me negaba. Decía, hágame los exámenes, haga todo, pero... No me den pastillas. Pero no me den pastillas, entonces... Pero no, no estuve tomando medicación. Ahora, la diferencia de lo que venía trayendo estos tres últimos años en bienestar, ¿qué sentía? ¿En cuanto a energía, dormir, sentirse más fuerte, dormirse a media tarde, estar cansado? Sí, a ver, en las tardes siempre el sueño después de la mediodía, el sueño. Ya. Pero realmente no me acostaba a dormir porque decía que tengo que vencer esa situación. En la noche, en cambio, tenía mucha sudoración. Sí, sudaba y no descansaba porque me quemaba la noche, o sea, me quemaba el cuerpo, la temperatura, mucho calor y no descansaba bien. Entonces, me levantaba con una mala gana, pero de seguir acostado. ¿Ahora? No, ahora me levanto normal, tranquilo. ¿Esa camisa cómo le quedaba antes? Bueno, esta camisa no me quedaba. ¿Por qué? Realmente se abrían los botones de la barriga. ¿En serio? Como usted ve ahora, está bastante floja. Vamos a ver sus valores. Vamos a ver el examen que le hicimos a nuestro querido Mauricio, a ver, talla, mantiene la talla. Así es. Por si acaso. Peso, más o menos, usted creo que ha bajado, logró bajar 10, ¿no? 10 kilogramos. Ya con el tiempo, porque esto fue cuando usted salió. Así es. Se lo va a bajar 10, ¿no es cierto? Y se más que el corporal bajó, debe ser grado 2, debe ser grado 1, aumentó masa muscular, así que eso es muy importante. Es por eso lo que se mejora la glucosa y la presión también. Ahora, vamos a ver los exámenes de sangre. Los triglicéridos quedaron casi en 180, ¿no es cierto? En 180. Y la idea es que siga bajando un poquito más. Tenía 215, 220, ahora está en 180. Oiga, pero cuando usted vio la comida que le ofrecimos versus la que comía, ¿no se quedó así como, ¿y ahora qué hago? Chuta, sí, porque nosotros netamente somos o éramos carnívoros en la casa. ¿Y ahora qué pasa en la casa? Realmente no nos apetece comer carne. O sea, usted cuando comenzó a mejorar, ¿cambió la casa también? Sí, todos. O sea, gracias a mi esposa que realmente ella ha sido el pilar fundamental porque se puso a aprender a cocinar de la forma en que... En que se sintió usted mejor. Y yo me sentí mejor, entonces se ha logrado eso, ¿no? Glucosa es en 94, de 110, sí, colesterol bueno más alto, triglicéridos bajaron, está sin medicación actualmente y realmente ya no va a necesitar medicación. ¿Recomendaría usted el plan? Totalmente, totalmente. El miércoles tenemos una charla, le vamos a esperar a Ibera, el miércoles tenemos una charla para que vaya con la esposita, viene un médico también. Mauricio, quédese aquí, por favor. Ha sido un placer poderle servir. Verle mejor, con la rodilla bien y su volei, perfecto. Sí, sí, ya estoy comenzando a jugar nuevamente. Aquí están los teléfonos. Si usted quiere llamar para información del plan de medicina y estilo de vida, puede llamarnos este momento a preguntar por Silvia, que es la persona que le atiende, para que mejore su salud. Si usted está cansado de tomar un medicamento, como Mauricio decía, uy, un medicamento no quería saber nada. Presiones normales, glucosa normal. Tan solo, no es tan solo, con toda la experiencia, la expertise y el acompañamiento médico que tenemos. Ya volvemos, flea de la pausa. ¡Gracias!